¿Qué tal loquitos y loquitas? El anime comienza con un chico de cabello negro tocando la guitarra en un concierto. Y había muchas personas en el público. Al terminar de tocar, todos le aplaudían y lo felicitan. Luego este chico, mira la hora y nota que ya era tarde. Así que dice que debe empezar con la siguiente canción o todo será un desastre. Pero el público no dejaba de aplaudir. En eso aparece una chica de cabello marrón que lo llama Haruki Kitajara. Y pues parecía que ella también era cantante. Enseguida aparece una chica linda tocando un bajo también. Este es el segundo día del festival de la Universidad Hojou. Por lo que el prota cuenta que los tres tuvieron su momento más cercano. El más feliz y divertido momento. Y el último momento en que de verdad estuvieron juntos. Al día siguiente en la academia, en el salón de música el prota sale limpiando su guitarra. Mientras comenta que White Album es la canción debut de Yuki Morikawa. La cual había salido hace 10 años. En este momento llega una chica llamada Tomo Yanagihara. Y un chico a su lado discutiendo sobre la banda. El prota les dice que se callen porque él está ensayando. Entonces este tipo, el cual se llama Takeya Lizuka. Le dice al prota que la banda está en peligro y deben hacer algo. Por lo que el prota le responde que él lo había dicho hace mucho tiempo. Pero esta chica le dice que no se lo diga a él. Que se lo diga a Tomo. Entonces se da cuenta de que Tomo no estaba y sale a buscarla. Al encontrarla, ella le dice que buscará otra banda. Por lo que Takeya le responde que si ella se va, nadie se va a interesar en la banda. Y esta le responde que si tanto quiere atención, le pide a Setsuno Gizou que se una. Mientras estos discutían, el prota le llega un mensaje que dice ven aquí. Setsuno Gizou vino por el concurso de señorita Houjou. Y mientras lo lee, llega otra vez Takeya y le pregunta al prota que harán ahora. Ya que solamente quedan ellos dos. El prota le dice que desde el principio sabía que Tomo era una mala idea. Ya que ella va a hacer lo que sea para ser la reina del festival de la escuela. Además coquetea con cualquiera. Inicia peleas y destruye bandas. En conclusión, es una pésima persona. Luego el prota se va diciendo a su amigo que irá a ver al último boss que se supone que deberían derrotar. Setsuno Gizou. Por lo que Takeya se pregunta si es que irá para reclutarla. Después, el prota llega a un salón y ahí se encuentra con otros chicos. Uno de estos le dice al prota que él es el único que puede sacarlo de esta emergencia. Por lo que el prota le responde que cuentan con él para todo. Ahora se siente frente a Setsuno Gizou. Así que se presenta. Y ella le dice que siempre ve su nombre en el extremo cuando chequea las notas. El prota le dice que él siempre la ve a ella en medio del concurso señorita Houjou. Y por eso le pregunta que por qué quiere renunciar al concurso este año. Ella le responde que no quiere llamar la atención. Ya que desde que iba en primero no quería hacerlo. Pero sus amigas no dejaban de escribirla sin decírselo. Esta era menor que ellas así que no tenía el valor para negarse. Entonces solo se dejó llevar. Por lo que el prota le interrumpe y le dice que no le importa lo que ella diga ahora. Esta entró al concurso los dos últimos años y ganó. Así que decir que lo lamenta sería una descortesía para sus amigos y sus admiradores. Por eso si es que no quiere hacerlo solo debe decir que no participará este año. Por lo tanto no pueden quitarle sus victorias anteriores. Setsuna le da la razón y dice que los que la eligieron confiaban en ella. Y los que votaron también se alegraron por ella. Entonces el prota se da cuenta de que ella es muy amable. Así que le dice que cancelarán su inscripción. Ya que ella no quería participar. Por lo que el prota le responde que por eso hablarán para encargarse del asunto. Al atardecer de camino a su casa el prota se encuentra con Lomi Susawa. Y le pregunta si está en la clase A con Setsuna. Y esta le dice que ¿te interesa a Setsuna? Y él dice no, no, no. Y ella le dice que nadie había conseguido que Setsuna acepte salir. Y el prota le dice que ella actúa amable con todos pero parece haber algo malo. Como si ocultara su verdadera personalidad. Aunque tal vez solamente sea su imaginación. Al día siguiente en la academia Setsuna se acerca al prota para decirle que estuvo pensando lo que él dijo ayer sobre el concurso. Y le pregunta si es que realmente está bien que no entre aquí. Este le responde que creía que lo habían arreglado ayer. Y ella le dice que cuando vio lo duro que trabajaba en el comité se sintió algo mal. Pero este le responde que no se crea especial. El festival saldrá bien a pesar de que ella no participe en el concurso. Y le dice que no se preocupe tanto. Luego ella le dice que él no es como los demás. Porque la trata como una chica normal. Pero él le responde que si la considera una chica especial. Más tarde, mientras el prota está en el salón de música ensayando. De repente escucha la linda voz de una chica cantando White Album. Esto llama su atención. Así que presienta que la voz viene desde el balcón. Luego grita, por favor estudiante de música sigue cantando. Entonces el prota sube al balcón y ve que la que estaba cantando era Setsuna. Ella lo ve y le dice que olvide que lo escuchó. Pero el prota le responde que es imposible olvidarlo. Así que ella le dice que solía escuchar esa canción cuando era niña. Por lo que dice que ama White Album. Normalmente no haría algo tan vergonzoso. Pero justo hoy le dieron ganas de cantar. Por lo que el prota le pregunta si le gusta cantar. Y esta responde que sí. Entonces él le dice si quiere unirse al club de música pop. Pero se siente un bobo por preguntarle. Al día siguiente, Setsuna se reúne con el prota para decirle que estuvo toda la noche pensando lo que éste le había preguntado. Así que finalmente logró decidirse. Y le alegra mucho que se lo haya pedido. Pero no sabe qué decir. Así que el prota se disculpa y dice que la dejará en paz. Y se va de aquí. Después, unos chicos se invitan al prota a cantar karaoke al salir de las clases. E Io le dice que ellos pagarán todo. Al anochecer, en una tienda de verduras, el prota se encuentra con Setsuna. Esta estaba con unos lentes y vestidas de una forma diferente. Por lo que el prota le dice que quiere hablar un poco más. Y que ambos se van a sentar en unos columpios. Y ella le pregunta cuándo se dio cuenta de que era ella. Y le responde que hace un par de días. Cuando estaba hablando con Io, se dio cuenta de que Setsuna trataba de mantener su trabajo en secreto. Por lo que le dice que sabe que ella trabaja allí desde el año pasado. Este pensó que era un trabajo duro para una idol de la escuela. Por eso le impresionó que lo hiciera. Y pues esta le dice que él es el primero en saberlo. Y que en realidad lo oculta porque pensó que dirían cosas horribles a sus espaldas. Si es que la veían vestir con algo que no está en la moda. Esta le pregunta si esa es la razón por la que ella trabaja. Y ella le responde que sí. Ya que a sus padres les cuesta pagar la escuela privada. Por lo que esta lo menos que puede hacer es trabajar para completar su mesada. En ese momento el prota se da cuenta de que Setsuna no se parece en nada a la idol de la escuela que suele ser. Por lo que este le dice que no le va a decir a nadie ese secreto. Y se despide. Pero Setsuna le pregunta si es que pueden verse dentro de una hora. Más tarde Setsuna llega a su casa para cambiarse de ropa. Estos se fueron a un karaoke a cantar. Y pues luego de hacerlo esta le pregunta que si es que viene aquí cada semana. Luego esta se sienta junto a él y le dice que viene aquí cada semana. Pero que nadie sabe de ese pasatiempo. Así que le pide que por favor lo mantenga en secreto también. Y le dice que ama cantar y que podría durar todo el día haciendo. Así que ella de verdad quiere unirse a la banda. Pero no tenía la suficiente confianza en este momento. Pero ahora no sabe si tendrá de nuevo una oportunidad como esta. Así que le dice al prota que Setsuna irá a la banda. Por eso va a practicar mucho. Además dice que incluso entrará al concurso de señorita Houjo. Entonces Setsuna agarra un micrófono y empieza a cantar. Por su lado el prota queda admirado mientras la ve. Al día siguiente Setsuna se presenta con Takeya. Y le dice que a partir de hoy formará parte del club de música pop. Takeya está súper emocionado y no puede creer que el prota haya convencido a Setsuna. Entonces le dará la bienvenida y le dice que se prepararán con esmero para el festival escolar. Así que Setsuna le pregunta a Takeya si es que él es el pianista. Más tarde. Takeya le dice al prota que Setsuna pensó que él era el pianista del Salón 2. Donde estaban los estudiantes avanzados de música. Así que seguramente ella solamente aceptó estar en la banda por eso. Pero la verdad es que estos dos solo son guitarristas con poca experiencia. Entonces el prota le dice a Takeya que ese estudiante de música es capaz de tocar con ellos. Aunque no hayan practicado tanto. El prota entonces dice que hará lo que sea para que se una a la banda. Pero al día siguiente este dice que solamente recibió insultos de parte de los estudiantes del Elite. Y preguntó por ese pianista pero no lo consiguió. Takeya menciona que ese Salón 2 no lo utiliza nadie. Entonces uno de los chicos cuenta que al parecer hay un fantasma aquí. Pero el prota no le presta atención y dice que va a esperar que aparezca de nuevo en el Salón de Música 2. Pero pasan tres días y el pianista no aparecía. Entonces Takeya le sugiere al prota que toque su guitarra para que ese hombre aparezca. Luego este regresa al Salón a buscar algo y de repente se encuentra con Kazusa Toma. Así que le pregunta que por qué lo ha estado ignorando últimamente. Pro que le pedí que le diga si es que le ha hecho algo. Y que por favor no se enoje con él. Ya que se sientan juntos en clase. Aunque esta lo ignora y sigue caminando. Después mientras estaba con Takeya. El prota escucha el sonido de un piano. Así que ambos salen corriendo al Salón 2. Pero estaba cerrado. Entonces el prota se le ocurre una estrategia para trepar por la pared y llegar a la ventana. Y desde allí puede ver que el pianista en realidad es una chica. Pero mientras le estaba viendo tropieza y casi se cae. Por suerte la chica aparece y toma el brazo del prota. Y aquí cuando la mira de frente se da cuenta de que era Kazusa Toma. Más tarde en el Salón de Música. Takeya le dice al prota que Kazusa es hija de una reconocida pianista. Por eso tiene tanto talento. Y al prota le parece raro que alguien famoso estudie en esta escuela. Takeya le dice que seguramente no encajaba en las demás escuelas. Por eso decidieron inscribirla aquí. Pero que no cree que ella acepte ser parte de la banda. El prota entonces le responde que sin duda aceptará. Porque realmente Kazusa es una persona increíble y atenta. Entonces más tarde se acerca a esta. Mientras ella estaba tocando el piano. Y el prota le dice que vino a pedirle que se una a su club de música pop. Pero ella se enoja y le dice que él solo la sermonea. Entonces lo saca patadas del Salón. Más tarde el prota y Setsuna caminan juntos cerca del agua. Y allí este le confiesa que le mintió. Y en realidad esa pianista no se ha unido a su banda. Pero que va a hacer que se una. Ella le pregunta si es que es verdad que ella se sienta al lado de él en la clase. Y él le responde que sí. Y además dice que ella es un genio con el piano y la guitarra. Hasta el punto en que fue ella quien le enseñó al prota. Aunque parece que ahora lo odia. Así que va a ser difícil. Al día siguiente Setsuna se encuentra con Kazusa en la entrada del Salón. Allí ambas por fin se conocen. Y Setsuna invita a Kazusa a comer. Al llegar al sitio Setsuna le comenta a Kazusa que ella se unió al club de música pop. Así que espera que esa también se una. Pero Kazusa le dice que es solamente una humillación pública. Entonces Setsuna le pregunta que por qué tocaba el ritmo de la guitarra del prota. Y él le responde que solo me c***o al tiempo. Pero Setsuna le dice que eso logró que el prota quisiera aguantar la humillación pública. Por lo que Kazusa le dice que fue porque Setsuna se unió a la banda. Y es cierto que el prota intentaba reformar su banda antes. Pero solamente fue después de que Setsuna se unió que se interesó más. Luego esta le dice a Kazusa que el prota necesita que haga que la presentación en el festival sea un éxito. Pero Kazusa le responde que no le interesa. Entonces Setsuna se va. Al día siguiente Setsuna invita al prota y a Kazusa a su casa. Y al llegar esta le dice al prota si es que esto es una trampa que él hizo para reclutarla. Pero el prota le responde que no tuvo nada que ver con esto. Todo fue idea de Setsuna. Y a Kazusa le parece extraño que Setsuna se interese tanto de la banda. Así que en ese momento llega Setsuna con la comida que les preparó. Por lo que los tres empiezan a comer. Y en eso el prota le pregunta que qué hacen aquí. Setsuna le dice que los trajo para que hablen. Ya que él le dijo que convencería a Kazusa de unirse a la banda. También cuenta que hace tres años no venían amigos a su casa. Pero Kazusa le dice que su plan no funcionará. No importa quién se una. El festival es en poco tiempo. Y aún falta quien toque el bajo y la batería. Y pues no cree que lo vayan a conseguir en una semana. Por lo que le dice al prota que deje de soñar. Que no es algo que él haría. Ya que él no es una persona que toma riesgos. Entonces ambos se empiezan a discutir. Pero Setsuna los cae. Más tarde. El papá de Setsuna le llama. Por lo que toda su familia está reunido en la mesa. El papá le dice que no puede unirse a la banda. Ya que fue una decisión que tomó sola. Así que le pide que primero le explique de qué se trata. Después decidirán si puede hacerlo o no. Después de regreso a sus casas. Kazusa le cuenta al prota que Setsuna le dijo. Que quería que los tres tocaran White Album en el festival. Entonces Kazusa le respondió. Que tiene que lograr que sus padres acepten. Que ella haya elegido entrar a la banda. Si Setsuna lo logra. Entonces Kazusa se unirá al club. Al día siguiente. El prota presenta a Kazusa como la nueva integrante del club. Y luego hablan sobre quiénes serán los que toquen el bajo y la batería. Pero la verdad es que no saben a quién pedirse. Entonces Kazusa sugiere que usen una grabación. Así que los demás están de acuerdo. Por eso Kazusa le dice a Takeya que él se va a encargar de las grabaciones. Por lo tanto Takeya se va del salón. Más tarde mientras van en el tren. El prota le pregunta a Kazusa qué tal es Setsuna cantando. Y ella le responde que es muy buena considerando que nunca ha tomado lecciones. Luego Kazusa le dice que ella toma lecciones y practica 10 horas al día. Y en realidad no tiene talento. Por lo que el prota le dice que pronto podrá practicar con ellos. Así que tocarán White Album juntos de nuevo. Pero ella lo sujeta por la corbata y le dice que si no puede no finja que lo hará. Más tarde el prota y Kazusa practican juntos en el estudio musical de la casa de Kazus. Por lo que el prota se esfuerza tocando durante horas hasta que se queda dormido. Y cuando se despiertan ya era de mañana. Después en el comedor de la escuela Setsuna le dice al prota que lo ve muy cansado. Y hasta le responde que estuvo ensayando toda la noche. Mientras los demás en la mesa comentan que Setsuna ha cambiado mucho desde que se unió al club. Así que probablemente no ganará el concurso de señorita Koujou este año. Luego mientras que Setsuna y Kazusa practican. Setsuna nota que Kazusa está muy cansada. Entonces Setsuna dice que el prota también está cansado y que se están esforzando demasiado. Pero Kazusa le responde que ella le dijo al prota que no durmiera hasta aprender a tocar. Entonces Setsuna le pregunta que cuando podrán tocar los tres juntos. Y Kazusa le responde que el fin de semana. Pasan los días y el prota lleva toda la semana platicando durante horas en el estudio de música de la casa de Kazusa. Finalmente llega la mañana donde el club se va a reunir. Entonces Setsuna, Takeya y el prota van a la casa de Kazusa. Y al llegar al estudio Takeya se queda impresionado. Luego todos empiezan a tocar la canción. Hasta que por fin el prota logra tocar Wide Album completamente. Esto causa que Setsuna se emocione demasiado. Luego dice que debe empezar en la siguiente canción que cantarán. Entonces deciden que la segunda canción que tocarán sería Sound of Destiny. Esta canción requería mucho talento de parte del guitarrista. Por eso Kazusa le promete al prota que lo ayudará a practicar hasta convertirlo en un hombre increíble. Por otro lado Setsuna estaba en el baño. Y allí nota que hay dos cepillos de dientes. Uno rosado y otro azul. Así que se da cuenta de que el prota y Kazusa estaban viviendo juntos. Al anochecer el prota y Setsuna se van a la casa de Kazusa. Y en el camino Setsuna actúa muy distante. Por lo que le dice al prota que él no es alguien bueno. Y la verdad no es ni bueno ni malo. Solo es alguien regular. Y pues de repente empezó a entender algunas cosas. En eso el prota le dice que la va a acompañar a su casa. Pero ella le responde que no lo haga. Al parecer está enamorada del prota ¿no? Después Haruki llama varias veces por teléfono a Setsuna. Hasta que por fin ella le contesta. Y le dice que sabe que a la gente no le agrada su personalidad. Y quiere disculparse por lo que había pasado. Pero ella le responde que fue ella la que dijo esas cosas malas. Y ahí le dice que fue culpa de él que pasara. Y dice que habló con Kazusa por teléfono. Y ella le contó lo que sucedió. Ahora esta última estaba recordando lo que había pasado. Setsuna se enteró. Entonces le llevó el cepillo y fue a hablar con ella. Le dijo que desearía que se lo hubieran dicho antes. Y lamentó no haber entendido lo que pasaba. Entonces Kazusa le respondió que no hace ese esfuerzo por el prota. Pero Setsuna no la escuchó y salió corriendo de aquí. Por su lado el prota sigue hablando con Setsuna. Y le pide perdón por no decirle que se quedó en casa de Kazusa toda la semana para practicar. Mientras que Setsuna estaba llorando sobre su almada. Diciendo que debe parecer una tonta por ponerse celosa solo porque ellos dos pasan tiempo juntos. Pero el prota le responde que no piensa eso. Ya que no tenía por qué esconderle a las cosas cuando todos se esfuerzan por prepararse para el festival. Así que entiende que ella esté molesta con él. Entonces Setsuna le dice que su mayor miedo es perder a sus amigos por un malentendido. Así que esta le cuenta lo que había pasado con sus amigos en sus años de secundaria. Y finalmente el prota le promete que nunca la va a dejar. A menos que ella lo haga. Al día siguiente. Setsuna se disculpa con Sasusa por actuar mal. Y le dice que es una amiga importante. Kazusa le dice que parece que todo había salido bien. Así que ya no hay problema. Entonces Setsuna le pregunta a Kasusa si puede quedarse con ella y con el prota también. Y esta le responde que no pueden separarse hasta el festival escolar. Luego en clase subieron un examen. Pero Kasusa estaba con su cuaderno de música. Entonces el profesor se le acerca y le confisca el cuaderno. Pero Kasusa se enoja mucho y dice que ese cuaderno es muy importante para ella. Por eso se lo quita al profesor y sale corriendo de aquí. Más tarde Kasusa se salta a las clases para practicar. Y entonces llega el prota y Setsuna y dicen que la van a acompañar. Pero esta le dice que no van a poder aprobarse si quedan con ella. Y el prota le responde que ella se va a graduar por quedarse con ella. Y Setsuna le dice que cuando termine el festival podrán estudiar juntos. Al día siguiente Kasusa estaba recordando la vez que su mamá se fue de viaje por su trabajo. Y desde ese momento no había regresado. Entonces Kasusa se despierta llorando. Por su lado el prota estaba cuidando a esta última. Así que llama a Setsuna para decirle que no podrá ir al ensayo. Y esta le dice que no se preocupe y que siga cuidando a Kasusa. Luego el prota se va a la habitación de Kasusa para llevarle comida. Y ella le pregunta que cuánto tiempo estuvo inconsciente. Y ella responde que no lo sabe. Cuando llegó esta mañana la vio en el suelo. Luego el prota le dice que si su fiebre no baja cancelará la presentación. Ya que no vale la pena sacrificar la salud de alguien importante para él. Sin embargo este es el sueño más grande que el prota ha tenido desde que entró a la escuela. Por eso Kasusa le dice que ella no se va a rendir. Así que le pide al prota que él tampoco lo haga. Después ambos se van al estudio de música y el prota estaba platicando con su guitarra. Mientras que Kasusa estaba acostada dentro de un futón. Y el prota le dice que se duerma. Pero esta le contesta que quería escucharlo tocar. Por su lado Setsuna le dice a Takeya que no puede cantar sin los demás. Y más tarde por fin la fiebre de Kasusa estaba bajando. Por lo que el prota le dice que llamó a su médico de cabecera. Y le pregunta que por qué había despedido a la mujer que le cocinaba al doctor y a su maestro de piano. Y Kasusa le responde que iba a dejar de tocar el piano. Ya que ya no quería ser la hija de Joukotouma. Esa vez que supo que su mamá ni siquiera la tomaba en cuenta. Ya que esta vez que supo que su mamá ni siquiera le prestaba atención. Todo le pareció una tontería. Así que el prota le aconseja que intente hablar con ella. Y que quizá está malinterpretando las cosas. Y le termina diciendo que si se mejora. Se divertirán dentro de dos días. Kasusa le responde que será la primera vez en mucho tiempo. Y después le pregunta al prota si es que va a ir con Setsuna. Pero él solamente le responde buenas noches. Finalmente llegó el inicio del festival escolar de Koujou. Y el lugar estaba lleno de personas. Ahora Takeya se encuentra con el prota. Y le cuenta que ayer no pudieron ensayar porque Setsuna no pudo cantar. E incluso subió al escenario. Pero no había dicho ninguna palabra. Por eso le pregunta que harán para presentarse mañana con el pánico de Setsuna. La enfermedad de Kasusa. Y el prota que no sabe tocar la guitarra. Más tarde. El prota lleva a Setsuna a casa de Kasusa. Y allí estaba Kasusa tocando el piano. Por lo que le dice a Setsuna que ya se siente bien. Y lo hizo a tiempo para la presentación de mañana. Esta se pone muy feliz. Y la abrazo. Después. Le muestran a Setsuna la tercera canción que tocará. Así que solamente tienen un día para practicar. Setsuna dice que no conoce esta canción. Y Kasusa le responde que Haruki escribió la letra. Ella añadió la música y Setsuna la cantará. Es una canción solamente para tres. Por lo que el prota dice que queda poco tiempo para practicarla. Pero que es su sueño tocar esa canción. Así que Setsuna le pide que se pongan manos a la obra. Por fin ha llegado el día de la presentación. Y ahora llama al club de música pop para que se presente. Entonces. El prota, Setsuna y Kasusa suben al escenario. Y Kasusa inicia tocando el teclado. Luego el prota toca su guitarra y Setsuna empieza a cantar. Todo está marchando súper bien. Y los tres lo están haciendo increíble. El público a sus alrededor los animan. Y de pronto Kasusa toca el saxofón. Y todos lo vacionan. Y así es como termina la primera canción. Todo había sido un éxito. Entonces Setsuna le dice al público que la canción que acaban de tocar se llama White Album. Dice que le costó mucho dolor tocar esa canción tan tranquila para empezar. Pero sus compañeros aman esta canción. Y a ella también le gusta. Así que la escogieron. Luego presentan a los miembros del club. Y dicen que tocarán la siguiente canción. Donde Kasusa ahora tocará el bajo. Y así inician la segunda canción llamada Song of Destiny. Mientras estaban tocando. De pronto Kasusa recuerda la vez que Setsuna le confesó que estaba enamorada del prota. Luego inicia el solo de guitarra de Haruki. Y lo hace estupendo. Y pues el público empieza a aplaudir con mucha fuerza. Ahora Setsuna anuncia que tocarán su última canción. Al día siguiente en el salón de música. Kasusa seguía practicando. Y el prota llega y le dice que estaba súper cansado. Esta le dice que la presentación no la convenció. Y solamente estuvo aceptable la primera canción. Pero el prota le dice que fue un éxito. Entonces ella le pregunta por Setsuna. Y él le responde que Iyo se la llevó. Y estaba trabajando en el café para compensar su falta de ayer. Después el prota le pregunta a Kasusa qué hará cuando se gradúe. Y ella le responde que le interesa más graduarse que lo que viene después. Y él le dice que quisiera seguir viéndolas después de graduarse. Y que espera que siempre estén juntos. Entonces le dice que los días que pasaron con ella se divirtió bastante. Y cada día fue más feliz. E incluso se volvieron muy buenos amigos. Por lo que estas palabras le llegan al corazón a Kasusa y empieza a llorar. Más tarde el prota se encuentra con Setsuna. Y esta le agradece porque le dio valor para subir al escenario. Cantar para tanta gente y aún así disfrutar. Entonces el prota le responde que todo el tiempo tuvo ese valor. Entonces Setsuna dice que fue muy divertido. Estaba nerviosa durante el concierto. Pero ahora que lo experimentó no quiere dejarlo. Y el prota le dice que ella junto con Kasusa pueden ir a eventos mucho más grandes. Y esta le pide que quede con ella desde ahora. Así que le pregunta si ya lo aceptaron en Houjou. Ella quería estar en la misma carrera. Por eso le pregunta que qué carrera va a escoger. El prota le responde que política o economía. Pero que ella no tiene que hacer lo mismo. Primero debe pensar en lo que quiere hacer. Pero ella le dice que él le prometió que se quedaría incluso después de graduarse. Y pasar de la universidad. Incluso si están en diferentes carreras le dice que ella hoy quiere seguir soñando por siempre. Cantando las canciones que ama y siendo elogiada por la persona que ama. Y en este momento esta se junta mucho a él y le da un b***. Justo detrás de ellos vemos el gorrito de Kasusa. Más tarde Setsuna y Kasusa están en la azotea del colegio. Y aquí Setsuna le pide disculpas a Kasusa ya que sabía lo que ella sentía. Y le pregunta si es que acepta su relación con el prota. Kasusa le responde que le parece bien que salgan juntos. Y le pide que sigan siendo amigas. Entonces Setsuna empieza a llorar. Y Kasusa la abraza. El festival escolar llegó a su fin. Así que ahora los estudiantes del último año tienen que decidir que harán con su vida sin la gris y vacía cuenta regresiva la graduación. Por su lado el prota y Setsuna ayudan a Kasusa a estudiar. Ya que ella todavía tiene que presentar tres exámenes. En eso llegan Io y Takeya para invitarlos al karaoke. Así que todos van. Y en la noche en el camino de regreso. Los demás comentan que Kasusa ahora se ve más animada. También estaban sorprendidos de que el prota y Setsuna sean novios. E Io dice que por qué no esperaron a la graduación. Durante varios días el prota y Setsuna siguen ayudando a Kasusa en sus estudios. Hasta que llegue el día de presentar los exámenes. Y finalmente Kasusa aprueba todos sus exámenes. Luego los tres deciden un lugar a donde ir a celebrar. Y Setsuna quería ir a las aguas termales. Así que a Kasusa le parece buena idea. Sin embargo, al día siguiente el prota no estaba convencido de ir. Aunque ya estaban listos para salir. Entonces dice que tiene el deber de regresar a su chica a salvo. Pero Kasusa le dice que no se preocupe. Y que solo será una noche. Ahora los tres van de camino en el automóvil de Kasusa. Pero se les hace de noche y aún no llegan al lugar del destino. Entonces de pronto empieza a nevar. Y uno de los neumáticos se queda atascado. Pero finalmente logran llegar a la posada. Ahora los tres están reunidos mientras comen. Entonces Setsuna dice que espera que se reúnan también el próximo año. Pero Kasusa le dice que no puede prometerle nada. Ya que no irá a la misma universidad que ellos. Además dice que quizá el próximo año Setsuna quiera estar sola con el prota. Pero ella le responde que Haruki es un amigo importante. Y Kasusa también. Porque los tres estuvieron juntos en el escenario. Por lo que estos trabajaron con mucho esfuerzo. Y esta quiere hablar de ese día una y otra vez. Y si puede, quiere cantar con estos otra vez. Pero Kasusa le dice que solamente estaba bromeando. Más tarde, mientras Setsuna duerme en las piernas de Kasusa. Esta última le dice al prota que Setsuna es linda. Humilde y honesta. Y si fuera un chico nunca la dejaría ir. El prota le responde que antes ella no era así. Ya que le pasaron unas cosas en la secundaria que la dejaron al huev... Nunca pudo ser amigos de verdad. Pero ahora es tan linda gracias a Kasusa porque se hizo su amiga. Luego el prota le dice que también lo ayudó a él. Ya que le enseñó a tocar la guitarra en el verano. Tocó el piano con él en otoño. Y lo convirtió en un hombre increíble. Por eso le dice que también es una amiga importante para él. Y le pregunta si es que está bien que piense eso. Ella le responde que no le importa. Y luego Kasusa le cuenta al prota y a Setsuna que tocará el piano en un recital después de año nuevo. Al fin llega enero. Y el prota va a la casa de Kasusa. Por lo que la llama para decirle que está en la entrada. Aunque esta ignora su llamada. Mientras que el prota cuenta que él y Setsuna quieren aprovechar el tiempo al máximo. Y pasar los tres juntos aún más tiempo que antes. Pero Kasusa dejó de ir a la escuela a principio del tercer curso. Y ya no deja que la vean. Por lo que el prota la deja algo de comida en la puerta y se va. Al día siguiente, este último y Setsuna van a comer juntos. Por lo que el prota le menciona a Setsuna que no es su culpa. Seguramente Kasusa estaba ocupada con el recital. Y ella por fin volvió a tocar el piano de verdad. Por lo tanto, deben dejarla un tiempo así. De todas maneras, Setsuna dice que le da tristeza. Ayer la llamó y no pudieron hablar ni 30 minutos antes de que dijera que quería ir a ensayar. El prota le dice que tal vez no debería llamarla tanto. Y Setsuna le dice que entonces hay que animarla todo lo que puedan en su recital. Y cuando terminen, los tres deberían ir a divertirse juntos. El prota dice que el cumpleaños de Setsuna es el próximo mes. Por eso esta última dice que vayan a su casa ese día. Ya que ella iba a preparar mucha comida. Entonces el prota le dice que deje que ellos la inviten. Y esto le pide que entonces la mantenga ocupada. Ya que no quiere estar sola. El prota le responde que no la va a dejar sola. Y más tarde, estos se dan un... Luego, cuando el prota estaba solo en su habitación. Dice que Setsuna es todo lo que él tiene. Finalmente llega el día del recital. Y es el turno de Kazuza. Con lo que el prota y Setsuna estaban en el público ansiosos por verla. Entonces Kazuza entra al escenario y los ve. Y el prota le dice que hace mucho tiempo que no le escucha tocar el piano. En este momento, Kazuza inicia su presentación. Mientras que todos la miraban y escuchan con atención. Entonces, el prota recuerda todos los momentos que ha vivido junto a Kazuza. Y pues esta al fin termina. Y todos aplauden. Más tarde, el prota, Setsuna y Kazuza se reúnen para comer. Y Setsuna no para de llorar porque Kazuza ni siquiera consiguió un puesto. Pero Kazuza le dice que solo practicó durante dos años. Si hubiera ganado, no hubiera sido justo para los que practican 10 horas o más al día. Sin embargo, Setsuna le dice que estuvo increíble. Y Kazuza le dice que no se preocupe. Ella no había perdido. Fue una victoria perfecta. Porque pudo convencer a una amiga. Luego, el prota le pregunta a Kazuza si volverá a la escuela mañana. Además, pronto será el cumpleaños de Setsuna también. Por eso querían reunirse y hacer una fiesta. Pero esta solamente dice que él es patético y se va de aquí. Al día siguiente, Setsuna le cuenta al prota que Kazuza irá a ver de nuevo a un maestro de piano. Entonces él le dice que la fiesta de cumpleaños de Setsuna es la próxima semana. Y Kazuza no ha dicho ni una sola palabra sobre eso. Pero Setsuna le responde que no es su culpa. Ya que es el momento más importante para ella. Entonces el prota le pregunta que por qué no celebran su cumpleaños solos ellos dos. Ya que podrían hacer la reservación en un restaurante. Y ella le pregunta que por qué tan de repente. Y él le responde que quiere asegurarse de que Setsuna sea la única para él. Por lo que esta responde que debe pensar. Más tarde, Setsuna llama al prota y le dice que decidió que todos celebren su cumpleaños. Su familia, Kazuza y el prota. Por lo que quieren que todos estén ahí. Dice que le va a enviar un mensaje a Kazuza. Aunque no está segura que asista. Luego se despide. Y en esto entra a la habitación el hermano de Setsuna. Y le pregunta que por qué no irá con ellos al viaje familiar. Y él le responde que les prometió a sus amigos que harían una fiesta. Entonces, al fin llega el cumpleaños de Setsuna. Y ella estaba en su casa preparando el pastel. Por su lado, el prota decide ir a visitar a Kazuza. Pero la que abre la puerta es la mamá de esta. Por lo que el prota se queda impactado cuando ve que es ella. Entonces esta le pregunta que quién es. Luego lo reconoce y dice que es la guitarrista del festival escolar. Por otro lado, Kazuza va en un avión aterrizando en Narita, Tokio. Ahora, el prota estaba en el aeropuerto de Narita. Y por teléfono le dice a Setsuna que llegará tarde a su cumpleaños porque no se siente bien. Setsuna le dice que no se preocupe, que pueden celebrarlo otro día. Pero el prota le dice que tiene que ser hoy. Luego, llega Kazuza y se impresiona al ver que el prota estaba allí esperándola. Entonces ahora ambos van en el metro juntos. Kazuza le pregunta al prota que qué hace ahí. Entonces él le responde que habló con su madre. Y parece ser más amable de lo que pensaba. Por lo que esta le dice que no puede creer que jodió a una madre tan simple durante tanto tiempo. Continuando con el prota, le dice que escuchó que tiene un nuevo maestro. Y ella responde que sí, pero era muy exigente. Y tuvo que tocar toda la semana hasta conseguir resultados. Por eso, solo quiere llegar a casa a dormir. Pero el prota le dice que debe acompañarlo a la fiesta de cumpleaños de Setsuna. Y le tiene que confesar que el próximo mes irá a vivir con su madre a Europa. Al salir del tren, Kazuza le dice que no puede decirle que romperá la promesa de estar siempre juntos el día de su cumpleaños. Entonces el prota le pregunta que cuándo se lo dirá. Y ella responde que dentro de una semana. Pero él le dice que es mucho tiempo. Por eso ella dice que es mejor que se lo diga. Y para un taxi para irse. Entonces el prota le agarra del brazo. Y ahora le pregunta que por qué quiere desaparecer. Por qué se lo ocultó. Si es que acaso él no significa nada para ella. Kazuza empieza a llorar. Y le grita que esto no es algo que el novio de su mejor amiga debería decir. Además confiesa que él fue quien la dejó. Ya que esta no podía tenerlo. Por eso, él no puede pedirle a ella que se quede para siempre. Entonces él le responde que pensó que ella no estaba interesada en él. Pensó que solamente era su imaginación. Esta solo le dice que por qué no entendió cómo se sentía ella. Y este le contesta que ella nunca le dijo nada. Nunca pensó que alguien como ella se fijaría en un perdedor como él. Y Kazuza le dice que qué iba a importar si ella quiere un perdedor. Ahora, inicia el momento cuando el prota y Kazuza se conocieron. Esto fue en el salón de clases y el prota la despertó. Le entregó todos sus documentos que les entregaron durante su ausencia. Y luego se presentó y dijo que era el delegado de la clase. Pero ella le dice que solamente la molesta. Y por eso le grita y tira todos los papeles. Así pasan los meses. Mientras que Kazuza siempre estaba al tanto de lo que le sucedía al prota en el salón. Ya que se sentaba al lado de él. Hasta que un día, este se acerca para decirle que es el último día para entregar el formulario para la graduación. Así que ella lo llena y se lo entrega. Y le dice que es la última vez que hará algo que él le pida. Más tarde, un profesor llama la dirección a Kazuza. Para decirle que deje de causarle problemas al prota. Y esta le responde que él es el que se le acerca. Entonces el profesor le dice que lo ignore. Después, Kazuza estaba tocando su piano en el salón de música como siempre. Y luego cierra el salón. Pero antes de irse, mira el salón de música 1 para saber quién es el pésimo guitarrista que siempre toca aquí. Y se impresiona al ver que era el prota. Así que entra al salón, pero no soporta escuchar lo mal que tocaba este. Así que le pide que le dé su guitarra. Pasan los meses y el prota estaba en el salón de música 1 practicando nuevamente. Y mientras tanto, Kazuza en el salón 2 le dice al prota que no ha mejorado nada. Entonces empieza a seguir la melodía que estaba tocando el prota. Al día siguiente, Kuragi lleva a Kazuza a un parque. Y allí le agradece por enseñarle a tocar la guitarra durante las vacaciones. Esta dice entonces que no lo recuerda. Sin embargo, le pregunta si es que ha mejorado. El prota le dice que es muy bueno. Y también le dice que hay alguien más que lo está ayudando. Es el pianista del salón de música 2 que está al lado. Ya que toca al mismo ritmo de su guitarra. Lo que piensa que debe ser un profesional seguramente. Pero nunca lo ha visto porque siempre cierra la puerta. Y después el prota le regala un libro de inglés a Kazuza para que estudie. Ya que no le ha ido muy bien en inglés. Pero en la noche al llegar a su casa, Kazuza se da cuenta de que perdió el libro. Así que sale a buscarlo por todas partes. A pesar de que empieza a ayudar, sigue buscando. Hasta que al fin le consigue y se pone super feliz. Ahora era noviembre. El día después del festival. Por lo que Kazuza y el prota están en el salón de música 2. Y luego del concierto el prota se queda dormido. Entonces Kazuza se le acerca y le da un ****. Y se le queda viendo con ojos de amor. Pero de pronto sale corriendo. Al día siguiente, el prota le confiesa a Kazuza que le dijo a Setsuna que le gusta. Y esta lo aceptó. Así que él va a salir con ella. Entonces Kazuza le responde que no le importa. Pero el prota le dice que sí debería importarle. Porque ayer dijo que los tres estarían siempre juntos. Aunque Kazuza le responde que se quedará con ellos como siempre. Si no, Setsuna lloraría. Más tarde, la madre de Kazuza le llama para decirle que está en la ciudad. Así que ambas van al restaurante a cenar. Su madre le pregunta si es que está enamorada del guitarrista. Y Kazuza le responde que sí, ella estuvo en el festival escolar. Por lo que su madre le dice que escuchó que se presentaría después de dos años. Así que viajó para verla y dice que le encantó. Al salir del restaurante, su madre le dice que piensa en lo que le dijo. Por lo que Kazuza estará en el recital. Y si lo hace bien, podría irse a vivir con su mamá. Es lo que Kazuza ha querido desde hace tres años. En diciembre, al llegar del viaje de las aguas termales. Los tres estaban en el automóvil estacionado frente a la casa de Setsuna. El prota y Setsuna estaban dormidos. Entonces Kazuza intenta darle un b***o al prota. Pero se arrepiente y no lo hace. Luego se despierta el prota. Así que él y Setsuna se bajan del automóvil. Por lo que Kazuza se va. Y por el retrovisor los ve a ambos. Entonces empieza a durar súper fuerte. Días después, cuando Kazuza termina su presentación al recital. Su madre le dice que puede irse a vivir con ella. Pero Kazuza le responde que ni siquiera obtuvo un lugar. Sin embargo, la madre le dice que su opinión cuenta más que los jueces. Pero si no quiere irse con ella, puede quedarse en Japón entonces. Por lo que Kazuza le dice que sí se irá. De vuelta al presente. En medio de la calle, el prota está abrazando fuertemente a Kazuza. Luego la mira y le da un b***o. Pero esa la aparta y le da una cachetada y se va corriendo. Al día siguiente, el prota está enfermo y se siente súper mal por lo que hizo. Entonces se sienta en el piso de su habitación y empieza a llorar. Por otro lado, Kazuza y Setsuna se reúnen. Y allí Kazuza le confiesa a Setsuna que se mudará a Europa para poder tocar el piano y vivir con su madre. Luego le dice que lamenta no haber cumplido la promesa de estar siempre juntos. Pero algún día volverá. Entonces Setsuna le pregunta si fue una buena amiga. Y Kazuza le responde que es su única amiga y que la quiere mucho. Además le ayudó a darse cuenta que su madre no es tan mala. Así que desde ahora será una buena chica como Setsuna. Ahora, el prota está en su salón tocando la guitarra. Y en ese momento llega Takei y le dice que la música que está tocando era vieja. Y es una canción sobre nunca olvidar a una chica que perdiste. Por eso Takei le dice al prota que lo olvide. Que cómo le puede gustar a una chica tan aterradora. Además que tiene a Setsuna. Con quien tendría futuro. En la universidad todos los chicos estarán celosos de él. Por su lado, Setsuna está en la azotea cantando la canción que el prota está tocando. Entonces le dice que ella se unió al club de música pop porque un día estaba ahí en la azotea. Y escuchó que un piano y una guitarra tocaban White Album. En perfecta armonía. Y parecía que se estaban divirtiendo. Así que antes de darse cuenta terminó cantando con ella. Y confiesa que se estremeció entre ellos dos. No era así como debía suceder. Y confiesa que esta más bien se trometió entre ellos dos. Y pues no era así como debía suceder. Pero Io le dice que Haruki le eligió. Así que es muy tarde para cambiar eso. Pero Setsuna le responde que fue ella la que se declaró. Así que el prota tuvo que elegir si eran más importantes los sentimientos de él o los de ella. Mientras que recuerda la noche después de la presentación. Cuando vio a Kazuza que le dio un pico al prota mientras él estaba dormido. Setsuna siempre supo lo que Kazuza sentía. Por eso ahora ha decidido cambiar de opinión. Ya que esta sabía lo que los dos sentían. Sabía cuál era la mejor respuesta para todos. Pero esa no era la respuesta que le daría mayor felicidad. Así que arruinó todo. Finalmente llega el día de la graduación. Y el prota sube al escenario y da un discurso. Más tarde este se encuentra con Setsuna. Y ella le dice que parece que Kazuza estuvo aquí. Ya que encontró una carta que no estaba en su escritorio esta mañana. Así que estuvo en la ceremonia de graduación seguramente. Entonces el prota empieza a buscarla desesperadamente. Y Takiya intenta detenerlo. Pero este se va corriendo. Sin embargo no le encuentra. Así que le envía un montón de mensajes. Pero Kazuza no le contestaba. Hasta que finalmente en la noche. Mientras el prota estaba en su habitación. Kazuza lo llama por teléfono. Y él le pregunta que dónde está. Y esta le dice que está muy lejos. Donde no la va a encontrar. Luego le dice que escuchó su discurso. Entonces el prota empieza a llorar. Entonces ella le dice que la despida con una sonrisa. Porque esta es la última vez que van a hablar. Así que el prota le dice que la quiere. Pero ella le responde a que no le gusta la gente que traiciona a los demás. Para luego decirle que está viendo la nieve. Así que el prota sale a ver la nieve también. Y en eso se da cuenta dónde estaba Kazuza. Entonces finalmente la encuentra. Y ahora esta se le confiesa. Así que cuando escogió a Setsuna. Le dolió mucho. Estaba muy triste y enojada. Y el prota se acerca y le abraza. Y esta le dice que todo es culpa de él por recordarle lo divertida que puede ser la música. Por mostrarle cuánto duele enamorarse. Y por hacer que quisiera seguir adelante. Por ahora ambos empiezan a llorar. Y se dan un ****. Para luego pasar a su habitación del prota. Donde esta noche tuviera un ****. Al día siguiente. Kazuza se va. Y más tarde Setsuna va a visitar al prota. Entra a la habitación de este. Y ya que no contestaba sus llamadas. Por eso pensó que se había desmayado. Entonces este le dice que está bien. Y que no tiene que preocuparse. Entonces Setsuna le dice que la carta de Kazuza. Decía que su vuelo sale a las 2. Y si salen ahora pueden llegar a tiempo. Y que no saben cuándo la van a volver a ver. Entonces el prota. Le dice que tiene que hablar con ella. Setsuna le dice que lo iba a escuchar. En el tren camino al aeropuerto. Y pues aquí. Después de confesarle todo. El prota le pregunta a Setsuna. Que por qué no está enojada. Después de que le dijo que le mintió el día de su cumpleaños. Y se fue a ver a Kazuza. Y ya le responde que de haber sabido que Kazuza se iría. Hubiera hecho lo mismo. Pero el prota le dice que incluso antes le estaba mintiendo. Ya que todo el tiempo quiso a ella. Entonces Setsuna le responde que ya sabía. Cómo se sentía él y Kazuza. Y de todas formas se entrometió entre su relación. Por eso se siente culpable. Y quiere disculparse con Kazuza y con el prota. Pero este le responde que eso no tiene sentido. Sin embargo. Setsuna le dice que ella también lo traicionó. Porque la razón por la que dijo que lo quería. No fue porque quería que él fuera su novio. Sino que quería que los tres estuvieran juntos por siempre. No quería que la dejaran atrás. Esta es la única razón por la que se ofreció ser su novio. Ya que sabía que el prota era el único para Kazuza. Y que a él le gustaba ella. Y pues sabía que igual aceptaría. Que podría vencer a Kazuza si llegaba antes. En conclusión. Él no la había traicionado porque sufrió sin parar. Se contuvo y finalmente eso lo destruyó. Todo esto lo hizo. Para que el deseo de Setsuna de estar siempre los tres juntos. Se hiciera realidad. Así que no tiene derecho de enojarse. Ni siquiera puede estar triste. Y dice que tal vez ella. Ni siquiera lo quiere tanto como Kazuza a él. Ahora. Setsuna le dice al prota. Que quizá no debió decir. Que quería estar en el festival escolar. Quizá nunca debió verse esa tarde en la azotea. Pero el prota le responde. Que no quería un futuro donde nunca la conocía. Y empieza a llorar. Por fin. Ambos llegan al aeropuerto. Pero Setsuna no sabe cuál vuelo es. Entonces el prota le dice que no tiene caso. Y que seguramente Kazuza ya los encontró. De repente. Aparece esta. Entonces el prota se emociona y corre a abrazar. Y ambos se dan un b***o enfrente de Setsuna. Por eso este empieza a recordar. Sus momentos junto al prota. Y dice que todo lo que le dijo a este en el tren. No es cierto. Mientras esta lloraba. Ahora se pregunta. ¿Por qué todo tuvo que terminar así? Finalmente. El prota y Setsuna ven como Kazuza se va del avión. Mientras el prota recuerda la última canción. Que tocaron los tres en el concierto.